Sí, los Caracas Reyes son particulares, entre esos que las jornadas tienden a ser un poquito más largas de lo normal, pero la verdad es que, bueno, los dos no han desentonado, sobre todo en la presencia de los fanáticos. Ahora hay que sentarse a ver el resto de los juegos, ¿no? ¿Cómo hacer para que la gente vaya mucho más? Porque en Valencia fueron 15.800 personas, ayer fueron más de 30.000. 40.000, ¿no? Creo que fue que no pasaron a este recuerdo. 30.000. Tenemos la información de que mucha gente se quedó con su entrada afuera porque no pudieron... ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea que pudieron haber sido un poco más. Sí, pudieron haber sido un poco más y... pero bueno. ¿Y por qué estás como triste? No, no, no estoy triste. Estoy exhausto, estoy cansado. Ah. Cansado, dormí un poco. De ser la fanática, imagínate. No, la fanática quedó espectacular. Me siento muy orgulloso de mi trabajo, demasiado orgulloso. Y de los muchachos de Xavi, de Escalona, de Saúl, de Guleta... De Alemán, que era el que te acompañaba con la cámara. De Alemán, de todos. ¿Qué pasó ayer en el... Monumental? Bueno, repasemos. Magallanes comenzaba todo, a todo tren. No me creen, primer inning. Miren, segundo picheo del juego. Dale. Esta tiene un golpe. Miguel Aparicio cuadrangular. Y ganaba ya Magallanes una carrera por cero antes de sus vargas. Luego Renato Núñez dejaba caer... Esta de la fría. Anotaba José Peraza, que había dado doblete. Vámonos al segundo inning. Ya ganaba Magallanes dos por cero. Arturo Nieto hacia la banda contraria. Y anotaba Ángelo Castellano. Tercer episodio. En la esquina de afuera, no le gustó a Darcia. Ponche. Junior Guerra andaba en modo nítido. Luego a Wilfredo Tobar, que clase, la de Tucupita. Y venía elevado hacia la rin central. La tomaba Paricio y Junior Guerra andaba ni foul, ¿no? En su salsa. Sí. Quinto inning. Wow. Esta llevó a cuadrangular de Wilfredo Tobar. Descontaban los leones tres almas. Pero venía el octavo inning. Ante Sam Bordner, Pito Bryan. Ventana pasilla, Sam. Con dos en circulación. Cuadrangular de tres carreras. Colorín colorado. Se abrió un encuentro aquí en ese momento. Pero Magallanes tenía más. Claro. Pita la jardín central de José Peraza. Anotaba una más el equipo del Magallanes. Y después, en el noveno episodio, Vizcaya. No se guardó nada Eduardo Pérez ayer. Uno, dos y tres. Así fue la seña de Anthony Vizcaya. Victoria para el Magallanes. Eran dos lanzadores que llegaban con efectividad inmaculada en este juego. El abridor de los leones del Caracas y el abridor de los navegantes del Magallanes. Ya vieron como a Vargas de una vez, abriendo el episodio. La primera carrera que le hicieron a Junior Guerra vino en el quinto capítulo, ¿no? Y al final estamos hablando de un lanzador que está teniendo como un segundo aire en su carrera. De hecho, también apenas otorgó su primer boleto en esa que era su tercera apertura. Está vistiendo un uniforme nuevo, pero se ha adaptado muy bien Junior Guerra. Hay un detalle importante en torno a los leones del Caracas. Su picheo ha sido vapuleado en este comienzo de temporada. Despidieron a Ronnie Williams. Vidal Nuño va a entrar en el roster. Vidal Nuño, un viejo conocido de la Liga Venezolana de Bueblos Profesional. De hecho, defendió el uniforme de los leones del Caracas no hace mucho. Así que, bueno, este norteamericano... ¿Grande Liga? Sí. Tuvo un par de presentaciones. Fue bateado, bastante bateado. Venía de estar en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos. Campeones de esa Liga Mexicana de verano. Así que, ventana a pasillo, le preguntaron al señor Williams. Ya se encuentra de regreso a los Estados Unidos. Magallanes se habla un poco de lo que es su bullpen. Sí. Pero tiene un bullpen... Wilkin Rodríguez. Con Felipe Rivero, Wilkin Rodríguez, como tú bien dices. Vizcaya. Me falta uno. De Oligerra. Ese bullpen a del Magallanes anda bien. Tú sabes que en líneas generales, obviamente, esto es colectivo. Incluye abridores y bullpen. Magallanes tiene la efectividad más baja de la Liga. Hoy amanece con 2.57 de efectividad y 1.29 de WIP. Mientras que los Leones del Caracas es la efectividad más alta. Sigue siendo la efectividad más alta con 6.85. A pesar de que ayer Vargas apretó un poquito en la mitad de su actuación. Pero bueno, el daño estaba hecho. Y luego el bullpen tampoco pudo mantener a raya a los navegantes. Pudillo lanzó bien. Y Torres también. Leones también anunció que viene Eugenio Sárez. El propio presidente de los Leones. En una entrevista que yo no recuerdo en qué medio de comunicación. La verdad, lo vi en las redes sociales. Una información oficial. Eugenio viene alrededor del 27, 28 de noviembre. Se espera que juegue hasta el final de la temporada regular. No va a informar nada del Raúl Robbins, pero sí. Bueno, y la inclusión también de Salvador Pérez. Salvador Pérez. Del equipo melenudo. Lo esperan para diciembre. No, es chévere. Hay otra cosa con los Leones. Que a pesar de que no es quizás su bateo donde tienen que mejorar más. Porque estábamos hablando del tema del picheo. El tema del bateo oportuno. Ayer lo decíamos mucho durante la transmisión. Los Leones han dejado 88 corredores en base. Es el equipo que más corredores en base han dejado. Y digo que no es un tema ni siquiera el averaje colectivo de Leones es el segundo mejor con 293. Solamente Tigres batean más que los Leones del Caracas colectivamente. El problema es que los batazos han llegado. O sin hombres en circulación o no han podido traer carreras porque terminan dejando muchos corredores en base. De hecho, ayer, por ejemplo, un par de situaciones de hombres en base. De hecho, el turno de Tóxi, que fue muy importante, falló en el juego anterior al Magallanes contra Tigres. El cuarto bate corredor dejó ocho hombres en base. O sea, que las mejoras o donde hay que apretar es más en la parte monticular. A eso se refiere. Sí, pero también el bateo oportuno. Es verdad lo que dice Rana. Porque fíjate, la contraparte, Magallanes. Magallanes tiene la combinación de ambas cosas. Magallanes de verdad que en los momentos que había respondido el bateo. Y de verdad que el picheo, la efectividad habla por sí solo. Bueno, pero esos son líderes dentro de la clasificación. Pero fíjate, uno puede criticar lo siguiente. Si en el juego contra Tigres, que lo hemos hablado fuera de cámara en las últimas horas. Si en el juego contra Tigres tu cuarto bate te deja ocho hombres en base. Y al día siguiente, o a la noche siguiente, enfrentas al mejor lanzador de la liga. Si yo soy el manager, capaz no repito ese mismo cuarto bate. Capaz. Sí, es zurdo contra derecho. Pero yo creo que los Leones pueden tener un cuarto bate zurdo como otra opción. Por ejemplo, es Valdo Arcia. Es discutible. Ciertas decisiones que se han tomado allí. Yo creo que igual el cuerpo auténtico de Leones sigue teniendo respaldo de la gente. Por todo lo que han conseguido en los últimos años. No solo el campeonato de la 22-23. También el año pasado Leones hizo la temporada. Algo así llegó ayer. Algo así llegó hace un par de días. Algo así llegó hace un par de días. Tiene dos días. Yo creo que es un cuerpo auténtico de mucho nivel. Y si uno revisa la nómina de Leones, todo parece indicar que este equipo va a mejorar. Parece que siempre que hablamos de navegantes del Magallanes o de los Leones del Caracas, y hay que incluir también a los tiburones de la Guaira, siempre se busca protagonismo. Siempre los fanáticos y los medios lo que quieren es que estos equipos estén dando resultados positivos para hablar. Y cuando es al contrario, pues entonces se prenden las alarmas o se encienden las alarmas. Pero bueno, vamos a repasar a continuación la tabla de posiciones. Así marchan antes de los juegos del día de hoy. Bueno, los navegantes del Magallanes y los tiburones de la Guaira, ahí están, en la parte más alta de la tabla.